señoras gobernadoras y vicegobernadoras, señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señora ministra de la Mujer, señora representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señoras congresistas de la República, señoras ex ministra de Estado, distinguidas autoridades civiles y diplomáticas, señores y señores de la prensa, señoras y señores. Quiero iniciar mi intervención saludando a las gobernadoras regionales de Lima, Moquegua y Tacna. A las 22 vicegobernadoras regionales y a través de ustedes, a las alcaldesas, las regidoras, las dirigentes de organizaciones sociales, de comedores populares, a las lideresas de comunidades campesinas y nativas y a todas las mujeres del Perú. Mi abrazo a todas las mujeres de nuestro país que con su trabajo diario, su esfuerzo y su perseverancia rompen esquemas, rompen estereotipos, abren espacios y se convierten en motores del crecimiento, la educación, la inclusión social y el desarrollo. Como la primera mujer presidenta de la República en más de 200 años de vida republicana que tiene nuestra patria, vengo a decirles que la lucha por la conquista de nuestros derechos y por ser reconocidas en la sociedad sin limitaciones, sin discriminación, esta lucha no ha sido fácil y no la será. Tenemos que seguir siendo unidas en la conquista de nuestros derechos. Créanme que si hace pocos años, dos, no hubiéramos ganado en el Perú esa paridad, hoy les estaría hablando delante de ustedes un varón. Ustedes no estarían sentadas ahí, estarían los varones. Por eso que la conquista de nuestros derechos y como decía el gobernador, con funciones reales, no solamente para cumplir vacíos cuando no está el titular, sino que tengamos funciones reales que muevan la actividad económica, que muevan la actividad social y nuestra participación política sea en esa mirada de país. Y además, sin esa discriminación y el desdén con la que nos miran, como que las mujeres pensamos menos. Y en ese trabajo articulado, como decía el gobernador, también con los varones que están en esos espacios políticos del Estado. Hemos atravesado una serie de obstáculos, ¿cierto? Para tener niveles de participación política en igualdad de condiciones, creo que todavía hay que trabajar en esa igualdad de condiciones. Aún la tarea es enorme. La historia es testigo de esas barreras y nadie los podrá abordar. El primero de esos obstáculos fue el derecho al sufragio. No recuerdo todavía, Keña, mi mamá que bien le planchaba la camisa blanquita a mi papá para que vaya a votar. Las mujeres en el Perú y en diversas partes del mundo por mucho tiempo no fueron consideradas como ciudadanas. Y también decían que la carrera de medicina y de derecho solo eran para varones. La vida de la mujer se limitó durante años al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas. Imagínense, se decía que las mujeres estaban en condiciones de inmadurez. Y su participación en política provocaría una anarquía en el hogar. Que los hijos iban a crecer torcidos y que no estaba la presencia de la mamá. Esa visión machista y patriarcal perduró por mucho tiempo y aún perdura. Y aún perdura. Porque si bien es cierto, ya tenemos los espacios políticos, laborales, en los cuales las mujeres nos podamos desenvolver, llegamos a casa y todavía hay que hacer las tareas del hogar. Porque el esposo no las hizo. Esas son tareas de las mujeres, nos dicen. Pero como dice el refrán, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. El camino hacia el voto femenino fue arduo y significó una encarnizada lucha hacia la igualdad. Muchas mujeres fueron ninguneadas, sufrieron violencia, detenciones arbitrarias, y hasta pagaron con sus vidas por defender sus derechos e intentar crear un mundo más justo, más igualitario. Un mundo donde nos miren como otro ser más que pueda aportar a la sociedad sin discriminación y sin odios. En el Perú, recién en 1955, se otorgó el derecho al sufragio a la mujer, pero con restricciones, ya que solo gozaban de este derecho las mujeres que supieran leer y escribir. Que tuvieran más de 21 años o fueran mayores de 18 años, siempre y cuando estuvieran casadas. Miren todos los tropiezos que nos ponían en el camino. El Perú fue el penúltimo país en reconocer el voto femenino en América del Sur, siendo Paraguay el último. El derecho de las mujeres a votar fue uno de los hitos más importantes y peleados en la historia. Si la obtención de este derecho fue un proceso lento y difícil, también lo fue el derecho a participar como candidatas a cargos de elección popular y a ocupar puestos importantes en el Estado. Las mujeres somos el 50.3% de la población electoral. Sin embargo, esta cifra no se ve reflejada en los espacios de toma de decisiones, donde la participación y representación femenina es aún limitada. En las elecciones regionales y municipales del 2022, fueron elegidas dos gobernadoras regionales de 25 que existen en el país, así como 22 vicegobernadoras regionales. Pero las vicegobernadoras es gracias a esa paridad que conseguimos en la lucha. Si no, no hubiera sido así. También fueron elegidas 102 alcaldesas provinciales y distritales de 1,874 municipios que existen en el Perú. ¿Cuánto todavía falta por avanzar? Saludo a las autoridades electas, pero considero que a pesar de estos avances, las mujeres seguimos siendo minoría en los puestos de representación. Es un paso importante que hoy una mujer dirige el Ministerio Público y que antes lo haya hecho en instituciones como en el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras funciones del Estado. Pero un país que se precie de ser democrático, la población debe estar adecuadamente representada en los distintos niveles de gobierno. ¿Por qué es importante que haya más mujeres en cargos de autoridad? Porque las mujeres tenemos una forma de ver la vida distinta. Porque le damos un valor agregado a nuestro trabajo. Porque tenemos sensibilidad. Porque priorizamos la inversión en protección social, en salud y en educación. Porque ponemos énfasis en el desarrollo humano, en la alimentación de nuestros niños y porque luchamos contra la mortalidad infantil, la violencia y la discriminación. Desde el gobierno seguramente todas estas funciones en las que las mujeres abordamos falta mucho por hacer. Por eso es muy importante dar ese rol necesario a las vicegobernadoras para trabajar en ese trabajo articulado y cuidar la salud de nuestras niñas, de nuestros niños. En ese trabajo descentralizado desde el gobierno central hasta los gobiernos regionales y locales. Además, porque las mujeres en cargos de importancia elevan las aspiraciones de nuestras niñas y adolescentes sobre su futuro y reducen los prejuicios en las familias y en la sociedad sobre la capacidad de liderazgo de las mujeres. Porque cada niña que deja de estudiar, y eso es doloroso, hemos visto después de pandemia cuánta decepción escolar ha habido. Estamos trabajando desde el Ministerio de Educación. Sé que falta mucho por hacer. Estamos seis meses en el gobierno. Le estamos poniendo punche Perú allí para que podamos rescatar a nuestras niñas, a nuestros niños que han dejado sus colegios. Porque cada niño que deja de estudiar, cada adolescente que no va a la universidad, cada joven que no encuentra una oportunidad, es potencialmente una alcaldesa menos, una gobernadora menos, una ministra menos o una presidenta menos. Convoco a la unidad de todas las mujeres del Perú para seguir reivindicando nuestros derechos, para abrir mayores espacios, desarrollar políticas incluyentes y un trabajo que genere oportunidades y lleve esperanza a todos los rincones de la patria. Nuestro gobierno está concentrado en impulsar la reactivación económica y en atender las necesidades más urgentes de la población. Como muestra de ello, estamos inyectando más de 8 mil millones de soles en la economía de las familias e implementar medidas de reactivación regional y sectorial. Están en marcha obras de agua potable y saneamiento básico, mejoras de la salud y la educación. Acabamos de incrementar el presupuesto del programa de vaso de leche de los comedores populares y estamos llevando la presencia del Estado a todo el país. Hoy atendemos a más de 25 mil nuevos hogares rurales, muchos de ellas con jefas de familia que reciben capacitación en proyectos mediante la intervención Haku-Wiñay o Nova Hayatay. Impulsamos la intervención de emprendimientos mujer, dirigida a 800 hogares de mujeres provenientes de las organizaciones sociales de base de diversos distritos para promover el desarrollo de sus capacidades empresariales, habiéndose entregado activos como maquinona de tejer, remalladoras, equipos de panadería, cocinas, entre otros, a través del programa Foncodes. Estamos avanzando, pero los retos son enormes. La presencia de la mujer en cargos de representación aún es limitada. Precisamente porque somos pocas, es importante que estemos unidas, porque en la unión está nuestra fuerza y en la unión está nuestro futuro. Unidas todo, desunidas, perdemos todas. Unidas, trabajemos para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, para proscribir el machismo y el acoso político, para lograr que de verdad hay igualdad y no únicamente para completar una cuota de género. Tiene que inyectarse en la mente de nuestros compañeros varones que las mujeres no debemos estar ahí por una cuota, sino porque el derecho nos asiste. Esta lucha no tiene colores ni banderas políticas. Podemos abrazar ideologías diferentes. Podemos tener miradas diferentes sobre la política o la coyuntura. Pero la defensa y la reivindicación de los derechos de la mujer es transversal y nos compromete a todas. Solo así lograremos fortalecer la democracia y construir un país más justo, equitativo e igualitario. Grandes causas nos unen. Grandes luchas nos esperan en el futuro. Todas las mujeres nos tenemos que unir en ese compromiso de que la unidad hace la fuerza. Que vivan las mujeres. Muchas gracias. 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 Gracias.